saludos muy buenos días mi nombre es felix y al fin vengo a buscar a mi bebé quieren ver de qué estoy hablando chacho chequenla si ustedes supieran que esta bebé yo la armé con par de cositas de casa yo tenía 14 años quiero hacer una motora chacho cogí la máquina de coser de mi abuelita que en paz descanse y empezar más la chacho esto era de un portón de casa mira esto esto era un portón de casa y esto yo lo hice como tenía 14 años estamos cortando mi primera mira esto mira si no estaba en puertas mira ese dibujo esa mujer hay sin ropa puesta ya me invito les digo quién es aunque usted no lo va a querer adivinen quién la lleva luz nereida vele ya está bien enamorado de mí bueno ya estoy listo para llamar a don carlos para apoyarme las motores así que don carlos nunca lo sé más llamándome brother que pasó qué pasó de que esas motores hay cogiendo un espacio no de estas porquerías no son ninguna porquería de esta esta la belleza del 76 es que se pone así cuando cuando la caricia eso eso se lo voy a corregir que ya todavía está así como que en media pubertad mira llévate esas porquerías ahora brother quiero pedirle disculpas por la reacción de don carlos yo entiendo que las motoras llevan aquí tres semanas pero no es para que se ponga así me debería agradecer porque esas bestias están aquí tú sabes lo que tener un show un show marquesina room de esa baby eso son una clásica eso no es cualquier motor yo hubiese venido antes lo que pasa es que a mi cocodrilo albino le dio coronavirus y estuve cuidándolo lo más que pude pero ya al fin la voy a sacar don carlos gritándome aquí a las 7 de la mañana voy a prender una de esas motoras para que tú veas cómo le revienta las ventanas de la casa y por cierto desde ahora les pido disculpas por el tipo de personas que van a aparecer en este blog estamos grabando en puerto rico hay un montón de personas bien malcriadas hay demasiado demasiado vamos a recoger esto vamos a recogerlo rápido the 30 is back tell me i'm garbage i'm going to do something that's why i ain't calling phone in progression it's all that i wanted the phone with affection i'm summing and dubbing cause i got problems on problems on problems on problems on problems on problems on problems i solve them i run through the money the pressure be calling left on my blessings i feel like i'm calling the 30 is back tell me i'm garbage i'm coming to something that's why i ain't calling phone in progression me caí de la motora de esta misma precisamente de hecho como a 110 millas por hora pero no me hice nada ni la motora lo importante de usar el casco causa ok pues mira Joel está esa motora llevan conmigo desde el grado de 2 básicamente 13 14 años de edad entonces yo le diría cosasлав keller Yo no le diría caballo Yo le diría cuantos cimarrones Cimarrones Sí, o los Mustang Tira un montón Tira un montón ¿Tú sabes quién es Ivor Canívor? Sí Ivor Canívor era bien para mí Lo que la gente no sabe Es que yo era su stunt double Yo no sé cómo la gente nunca se dio Cuenta Yo una vez brinqué 16 autobuses En una de sus motoras Pero esas cosas no las graban Porque el que se hizo famoso Fue él por eso ¿Verdad? Yo me acuerdo de una Quise añadir una guagua escolar más ¿Para qué fue eso? Cogí la rampa La tenía la motor a espetar Casi a 7000 revoluciones Guapapada Guapapam, guapapam Viajan que ¿Para qué fue eso? Cogí la rampa Yo me elevé Y de momento Hice un fly Agarré el guía Agarré el asiento Pero cuando me estoy percatando La guagua número 17 La veía de frente Pero Cogí la guagua 17 Chacho La cogí de frente Yo el Pan Chacho Caí Pan, 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 pan Rodé como 44 veces ¿Vas conté? No te pasó nada Ah, la contaste Sí Me metieron aquí Angelina Jolie Te mencionas que estoy en horas laborables Haciendo negocios I'm sorry baby Forget about me Too late Bye Angelina Jolie Mira que colores van Ah, mira Los colores Mira Precisamente Estos son los colores Que a mí me encantan O sea Un azul Y una crema O blanca No sé ¿Qué color es ese pantalón? Esto es como un cremillito Es como un cremillito Pero esta combinación A mí me gusta Para la que está roja Fíjate Y la que está Y la que está color azul No sé El color que se te ocurra Que tú digas Ahí es que va más Ahí es que va a llamar mucho la atención En la carretera ¿Vamos a pintarla? ¿Vamos a pintarla? Eso era Dale Vamos a ir a ver las bellezas Vamos allá Yo pongo la silla Tranquilo Joel, yo sé que es un trabajo un poco difícil Un poco Especialmente El moho que tiene aquí Pero eso Mira, eso con limón Y una lija Tacho, eso sale Eso mismo le voy a dar Eso no ya corte Esa parte no va a ok Yo sé que tú no haces motoras Pero Tacho Más que agradecido Te estaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!